Seguimos con la Federación de Gol de Madrid y otro tío, seguro, seguro, Javier Jiménez. La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Don Javier, muy buenos días. Aquí estoy. Pues mira, aquí metiéndome en la página web de la Federación de Gol de Madrid, que es espectacular, ¿eh? Buen sitio para estar, señor. Una página muy agradable, todavía a falta de algunos retoquillos. Pero, bueno, pues se puede entrar, se puede hacer muchas cosas, hay mucha información. Y hay una cosa muy importante que hay que hacer cuando uno entra en la página, Guillermo, que es registrarse. Muchos dirán que ya no estaban, pero es que con la nueva versión hay que volver a hacerlo. No vale el estar registrado de antes, así que si alguno todavía no lo ha hecho, que ya deben de quedar cuatro o cinco despistados. Pero, hombre, que lo hagan, que lo hagan. Bueno, es verdad, que lo hagan porque merece mucho la pena. Y ver muchas informaciones que nos cuenta todos los días, prácticamente, Javier Jiménez. Entre ellas que Gonzalo Fernández Castaño, un madrileño de prueba, ha pasado el corte en el Northern Truth Open. Buena noticia, porque es el primero que supera en esta temporada. Pero es que también, Javi, hay buenas noticias a nivel amateur, con pruebas, con circuitos y con relaciones. Hablábamos con Alicia Garrido y Ñigo Aramburu de ese nuevo circuito de AMB, que va a tener también la colaboración de la Federación de Gol de Madrid. Sí, por supuesto, no puede ser de forma. Un circuito que se juega en Madrid tiene que contar con la colaboración de la Federación de Madrid. Y no solo eso, sino que, además, el ganador del ranking, tanto masculino como femenino, tiene una plaza en la final del circuito de Madrid de profesionales, que se juega en el Encin. Eso es, eso es que te lo contamos ahí. Hombre, es una noticia fantástica. Yo creo que es un complemento más. Ya está ese circuito de Gol de Madrid, pues con esa final en el Encin, que ya se estrenó el año pasado. Y bueno, ahora, pues con una noticia importante, Javi, que es sobre todo para los mayores de 35, que ahí estamos tú y yo. Pues sí, porque fíjate, es una edad que parece mentira, pero en el golfe es complicada, ¿no? Sí. Ni eres un chavalín, con lo cual tienes un... Estás ahí, en terreno de nadie. No sabes con quién enfrentarte, y entonces ha creado el ranking de Madrid Mid Amateur, que se llama Masculino 2014. Es decir, aquí la única condición es que hay que ser federado por Madrid, lógicamente, tener la disección en vigor, y cumplir al menos 35 años durante este 2014. Yo estoy casi, casi ahí ya. Tú estás casi ahí, no vas a llegar, pero para el año que viene, sí. Hay que esperar un poquito, hay que saber si eso puede. Hay cinco pruebas que se van a jugar. La primera, hay que darse bastante prisa, porque es los días 1 y 2 de marzo. Son torneos de dos jornadas, ¿eh? Ah, doble. Cosas serias, cosas serias. Cosas serias, efectivamente. Esto, hombre, es un ranking de Madrid. No, 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 cuidado, cuidado. Importante y con enjundia, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues la primera prueba, del 1 y el 2 de marzo, en el Club de Campo Villa de Madrid. Empezamos fuerte. El 29 y el 30 de marzo, en GOR Santander. El 26 y el 27 de abril, se jugará en la herrería, el campeonato de Madrid de esta nueva categoría, más de los 35 años. El 31 de mayo y el 1 de junio, la visita será a la Real Sociedad Cípica, al Club de Campo. Y el 28 y 29 de junio, se jugará en Puerta de Hierro. O sea, que es que los campos, desde luego, no pueden ser más atractivos para disputar todas las pruebas de este ranking. Intentar, pues, ser de los primeros que consigan una plaza en esa nueva, nuevo ranking de Madrid. Y, bueno, pues, yo creo que es una oportunidad importante, sobre todo por lo que te decía, ¿no? Jugadores de una edad en la que, hombre, enfrentarse con chavalines es difícil y aún no, no, tampoco es senior. Con lo cual, un ranking especial para ellos, ranking de Madrid, mida mater masculino, 2014. Bueno, pues nada, todo eso y muchas más cosas que podemos ver, entre otras, en la nueva web de la Federación de Gol de Madrid. Sí, aquí está toda la información para inscribirse. Nada, te registras y ya está, porque aunque hubieras estado registrado, pues te registras otra vez. Hay chavalillos ahí en Portugal. En fin, tenemos actividad, ¿no, Javi? Sí, bueno, pues en Portugal la verdad es que las cosas no nos han ido demasiado bien. Jorge Simón se quedaba fuera del corte ayer, con lo cual, bueno, pues, un poco en tristecilos, porque empezaba muy bien y, al final, ayer tuvo una ronda de esas para olvidar y se quedaba fuera del torneo. En Gozo y Puerto, en el Puerto Santa María, en Cali, se está jugando la Copa de Andalucía. Ahí tenemos seis madrileñas y hay dos de ellas que, bueno, pues marchan con más dos. Y fíjate, una completamente, Ana Dieguez ayer hizo, fíjate que decidió hacer un íguez, ¿no? Pues la chica va y hace dos, en el odio 10 y en el odio 14. Así es que están muy bien situadas tanto Ana Dieguez como Marta Martín, que son las mejores de las seis. Y, como comentábamos al principio, muy contentos con ese corte que pasa a Gonzalo Fernández Castaño, que Sang Monbu, este coreano, se creía que la noticia era él, pero no, no. No, no, no. Gonzalo, que ha pasado por la mínima, pero ha pasado y estaba muy feliz, ya lo comentaba ayer él en su Twitter. Sí. Lo contento que estaba y no es para menos, ¿eh? Aleluya, aleluya, ponía en el Twitter. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Javi, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo, Miguel. Hasta luego. 12.43, una pausa, seguimos.